La atención, primero muy buena, porque tienen unos platos deliciosos, la comida siempre es de primera, nunca vas a encontrar algún producto de la alimentación que esté en mal estado, en cuanto a los precios también son acorde al mercado. La atención muy buena, tiene muchos años aquí, café, mi pequeño hermano, entonces ayuda mucho a los servidores que se encuentran aquí en el centro de atención al ciudadano y a la gente que viene a servirse acá como alimento. La silla es muy confortable, o sea, para los servidores que venimos a almorzar, aquí de una vez nos quedamos descansando un ratito. Usted también es parte del equipo del café, restaurante y pequeño hermano. Sí, soy parte de este local. Lo mejor de la gastronomía milagreña. Muy buena, muy buena la atención, excelente precio y el sabor siempre es bueno. Sí, muy buena, muy buena la comida. Calidad, excelencia. Sí. Y ahora con nuevas, vea, con nuevas atenciones, nuevos muebles para inaugurados. Ajá. Adiós. 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 Gracias.